El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mid Curibreña, confirmó este martes el nombramiento del académico Miguel Basáñez Ebergenyi como nuevo embajador de México en Estados Unidos y apuntó que el beneplácito del gobierno de Barack Obama ya está listo. Estamos contentos y agradecidos de que el doctor Basáñez hubiese aceptado esa encomenda y lo estamos al amparo de una gente que tiene una gran trayectoria política y académica que estamos ciertos de que en este momento lo hace el perfil ideal para representarnos en Washington. La propuesta de Miguel Basáñez al frente de la Embajada de México en Washington tiene que ser aprobada en el Congreso sin esperar a que llegue el periodo ordinario de sesiones en el Senado a partir de septiembre. Esto lo expresó el senador priista David Penchina, integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El legislador priista recordó que los dictámenes en la materia los hace la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte y por lo mismo esta circunstancia por ella no cambia si hay permanente o si se encuentra en periodo ordinario de sesiones el Congreso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.